Bueno, ahora vamos a ver lo que serían los filtros de selección y los filtros de selección los encontramos en esta parte de aquí donde tenemos diferentes filtros que pues, como lo dice el nombre, sirve para filtrar el tipo de objetos o el tipo de entidades que vamos a seleccionar así que vamos a agrandar esta pantalla de aquí y vamos a crear diferentes objetos no importa, vamos a crear muchas esferas por acá, vamos a crear unas cuantas cajas ahora vamos a crear varios shapes o varias formas y vamos a crear un par de luces free light, da igual, no importa lo que diga por acá vamos a entrar en detalles de funcionamiento de luces y nada de eso y vamos a crear un par de cámaras free y que más nos falta, unos helpers, vamos a crear unos puntos por acá muy bien ahora si seleccionamos todo, como lo dice acá, all, all significa todo en inglés nos van a decir 56 entidades seleccionadas pero que pasa si tengo una escena muy pesada y con muchos objetos en ella y necesito seleccionar, digamos, solamente las geometrías bueno, pues le decimos filtrar por geometrías y ahora podemos hacer exactamente lo mismo y ahora vamos a seleccionar solamente 14 objetos seleccionados que serían las geometrías pasa lo mismo con los shapes o con las formas vamos a seleccionar solamente 11 shapes o las luces 11 luces seleccionadas cámaras 7 cámaras seleccionadas helpers 13 helpers seleccionados y bueno, aquí hay otros que warps, que son las fuerzas que se van a ver más adelante y que más adelante y que no hemos colocado por ahora pero esta es la forma en la cual podemos filtrar ya que muchas veces se utiliza más que todo cuando estamos trabajando, acomodando cámaras o ese tipo de cosas digamos que tenemos esta cámara de aquí y me puede resultar difícil seleccionarla aquí lógicamente no es tan difícil pero supongamos que esté más por acá y quiero seleccionar la cámara que tengo ahí simplemente voy a decirle cámara y voy a seleccionar la cámara que está dentro de esta esfera lo mismo pasa con las luces así que es bastante importante conocer los filtros de selección y y